¡Suscríbete! 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 ¡Ese es lo que le manda! ¡Aquí es lo que le manda! ¡Solidita y la voz! 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 Si hay algún inconveniente Se cala el vestido También el diario Alguien cargado de la luz Comparte el agua que se pase en el río El comandante del camargo Siempre salió Con el mirar a la vida ¡Solidita y la voz! 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 Si se trata de ruidos Picachos En primana En piedra son sueltes Hay una reconocción De mi sonido Para colar con fiesta Se necesita un cerebro Mandar en la baña Y meter con el nada Quiero ser hermano Del que Que ese año no juega Y también no me encanta Quiero que el cárter del mundo Quiero que el cárter del mundo Ha crecido bastante Por qué Que eso Para colar con fiesta Y no me encanta Y no me encanta Si lo puedo por qué No me encanta Y los caballeros que nos entienden a nuestro país, vamos a bailar los ritmos, vamos a disfrutar de la presidencia más, eh, y la voz de todos los que nos ponen, ¡Zum! 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 Zum! ¡Zum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santa, santa, santa, santa sin parar! ¡Santa, santa, 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 santa sin parar! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejé la casa Que tenía aquí esta camereza chiquitita No más por quererme de que yo me casara Dejé padre y madre por seguirte a mí No más por tu culpa me hubiera la desgracia Ni al estilo ni a nadie Si a mí me matará de mí Traigo me nace de mi alma Que no más mate de cor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Y era Dios que así te pague Como una traición igual Para cuando te emborraches Que tú sepas lo que es mi hogar ¡Hola, comis! ¡Aplausos! 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 Siempre lo quiero y que me pego negros y flor, por todos mis pecados. Y también las veinte mujeres, hermosas que yo he dejado. Vivir en mi ser el mundo y morir de no me da miedo. Mis hijos no tienen culpa de todo lo que yo debo saber que fui muy borracho. Un jugador y un querido. ¡Suscríbete al corazón y tanto como madre! Papá, atrás fue mi delirio, ayer chis. Fue el otro suelo, con cuento no hay en tu rato. Fue el otro suelo, con cuento no hay en tu rato. Fue el otro suelo, con cuento no hay en tu rato. Libro y ocano, y también te llaman el cielo. ¡Suscríbete al corazón y no hay en tu rato! ¡Fue el otro suelo, con cuento no hay en tu rato! ¡Fue el otro suelo! ¡Fue el otro suelo, con cuento no hay en tu rato! de esos temas que ameritan un trago de cerveza, compadre Dani, o que ameritan un pinche trago de whisky para calmar las penas y el dolor. Se llama, se llama y es mi última parranda, chiquitita. Y todo por tu mal amor. Dice el rito. Dice el rito. Que yo soy un borracho, eso dice la gente Y tú eres muy decente para ser mi mujer Pero quiero que sepan que eres mi vida Y en las copas que tomo, brindo por tu querer A veces tengo miedo que un día te alejes Y que solo me dejes Herido el corazón Pero ellos no comprenden Que eres tú mi vida Que ese es mi destino El maldito licor Mi última parranda será Cuando tú me dejes a mí Será lo que te alejes Será lo que te alejes